Es noche de primer plano. Bueno, ya estamos de regreso en el estudio de primer plano y finalmente somos un matinal. Lo conseguimos. Y a mí la reina, Sergio Schilling, Kenita Larraín, J.P. Quedalto, Cata Vallejo, Conti Galen, se suman a la conversación. Y les quiero contar una incidencia. En cualquier momento llega Rodrigo Herrera. Hace fanático de Rodrigo Herrera. Y Hassan Aput con su cortaviento de La Roja. Les quiero comentar que en el canal de al lado, el amigo de Álvaro Salas, Quique, le mandó muchos saludos y un abrazo apretado mientras lo hacía en bolsa en otro canal. Así que agradecerle al Quique por la publicidad que nos hizo. Los que no sabían, ahora ya lo saben. Me gusta Quique Mande porque hasta el final es su amigo igual. Claro, es su amigo. Es su amigo. Hasta la última. Él solidariza con el ser humano, Álvaro Salas, no con la acción de Álvaro Salas, porque... Pero es papá, me imagino. Sí, por eso, por eso. Pero ellos van a morir. Yo creo que solidariza con el ser humano, no con la acción, con la actitud. Yo creo que... Entonces, ¿me quieren Quique? ¿Sí? ¿Cuida el programa? Tengo una pregunta súper buena para ti. Oh, my goodness. Ay, qué dolor. ¿En ese tiempo que tú estabas con Álvaro Salas? Sí, sí. Ningún... Oye, te tomo tanto pisco sauer porque allá es difícil encontrar el pisco sauer. Perdón, perdón. Porque me gusta el pisco sauer. No le quites el pisco sauer. El pisco sauer... ¿En ese tiempo que tú andabas con Álvaro Salas, ningún otro famoso te tiró los churros y todo y Álvaro se puso celoso? Sí. ¿En serio? ¿En serio? Había celoso. Pero se la tata y se la querían comer todo. Por eso, pero que cuente quién y se puso celoso. El ladrón siempre cree que la van a entrar a robar. Eso es verdad. ¿Quién te trató? Un bonito poder dar testimonios. ¿Quién te trató de seducir y se puso celoso? Aquí, vamos a echar al agua aquí. Son todos casados, bien casados. Oye, puta, este país está... Sigamos adelante. Oye, J.P., ¿qué te ha parecido toda esta situación? Oye, tremendo, tremendo. Además, tuve la oportunidad de conversar también con tu hijo. Pero siempre es muy claro, ¿eh? El muchacho es súper claro con la situación que ha pasado, con ganas de querer hablar en su minuto. Y eso a mí me llama muchísimo la atención, Soledad. ¿Le vas a permitir que él hable cuando ya se genere este proceso del tema de la paternidad? ¿Él tiene 17 años? Sí, pero con autorización se puede. Se puede. Sí. Sí, por supuesto. Es importante que se sepa lo que él piensa, porque yo puedo transmitir el 80%, pero también él tiene su porcentaje y algo que decir. Él está muy claro. Él está... Él recuerda mucho esa situación que vivió en marzo cuando se juntaron por última vez, cuando quedaron de que él le iba a dar el apellido y finalmente eso no ocurrió. Y eso es lo que yo creo que a él más le afecta hoy día. Bueno, tú hablaste con él, evidentemente. Sí, claro, es uno de los puntos que le afecta, porque son varias cosas las que afectan en realidad en esta situación, que es el rechazo, el desconocimiento, o sea, el que lo diga que no es su hijo y todo lo que ha ido pasando paulatinamente que todos conocemos, o sea, todo lo que ha ido pasando en realidad. Yo pienso que también le afecta el haber perdido el contacto repentinamente, o sea, el hecho de que él lo llamara y él no le contestase mal los mensajes ni nada, porque mira, tú puedes entender lo siguiente. Ok, él puede decir muchas cosas en público, pero de repente él podría haber tenido la instancia, pienso yo, de llamarlo y decirle, hijo, mira, me está pasando esto, me están apretando acá, estoy reaccionando así, pero dame un tiempo, déjame pasar por esto, yo voy a hablar contigo, por favor. Y no lo hizo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Él desapareció, él desapareció, nunca más recibió un mensaje. Claro, pero te digo algo que... Me quiero permitir tres minutos a ser optimista. Pueden ser muy bien, nos queda poco rato. Voy a rebajarlo a un minuto para ser optimista. Treinta segundos. Yo creo que Álvaro Salas puede rectificar. Sí. Porque creo que todo el tema de la infidelidad que se han hablado son personales, particulares, y él tendrá que dar la explicación a su señora, a Tatiana, si él gusta, o conversar contigo. No, no, pero puede serlo. Y lo otro tiene, él puede rectificar y puede generar una relación y puede sacar adelante esto que hoy día se ve tan oscuro, puede transformarlo en algo bueno y en algo bonito. No sé si estoy muy loco, Sergio. Ayúdanos. No, no estás loco. No estás loco. Ayúdanos, Roy. Ahora sí que efectivamente esto va a generar una tensión tremenda y puede reparar en años quizás. Yo vi a tu hijo también. Soy una persona sumamente cómoda, está bien. Creo que un estrés muy alto para un joven, pero parece que está llevando bien la situación. Ahora sí, lo que tú dices es cierto. Cuando un padre tiene estas actitudes, por supuesto que para un hijo puede generarle cuestionamiento, porque es una figura que ha sido un lazo durante muchos años. Claro. Pero sí, yo sería también positivo. Déjame hacerle una pregunta, Sergio. Tiene mucho que ver eso, que él haya mantenido una relación con su padre durante muchos años. Es decir, si él hubiese sido siempre un padre ausente, no estaríamos frente a esto. Lo que le duele a este chico, más que la luca y el tema, tiene que ver con, dejó de poder comunicarse con su padre. Sí, mira, esto en general se produce de la siguiente forma. Si tú tienes dificultad con una persona que tú quisiste mucho, un amigo, una polola, un padre, y esta persona desaparece de una manera abrupta de tu vida, llámese por una muerte, llámese por un quiebre de cualquier índole, cuesta confiar en otro con el que tú construyes una relación de ahí en adelante. Entonces... El abandono, Anastasia. Claro, entonces la persona esa va un poco predispuesta o va distinto a acercarse a un otro, porque dice, ¿en qué minuto yo leo las señales de que esa persona que quiero se va a alejar de mí? Sí. Entonces, ese puede ser a veces a largo plazo un tema que uno tiene que trabajar internamente, pero insisto, yo lo veo súper bien a él. Sergio, además, sobre todo si tiene 17 años, ya lleva tantos años como con la comunicación con su papá, que de un día para otro se vaya, obviamente. Si es más chico, quizás es más fácil que pueda venir otra persona y lo pueda ayudar. A veces uno piensa que un mes más chico es más fácil. Claro, pero cuando ya tienes 17 años, obviamente, con esta relación y de un día para otro se vaya, obviamente, eso afecta, me imagino, demasiado. Esto tiene que ver un poco con las separaciones. Fíjate que, por ejemplo, los años más complicados para los jóvenes, particularmente, es entre los 9 y los 13 años. Esa es la edad donde más sufren, porque ya más o menos son grandes. Entonces, a esos niños muy chicos, a veces se integra mejor a un rompimiento y a una nueva familia. Yamila, ¿tuviste papá artista? Sí, tuve papá artista y he vivido un poco esta situación. Mi papá era bastante atorrante a veces. Famoso en Argentina, porque tenía lío de... Atorrante, expliquemos que... Atorrante a la Argentina. Es que era muy famoso el papá Yamila en Argentina y era fresco lindio. Era fresco lindio. No, mi papá, de hecho, él decía una frase que decía, yo a tu madre siempre le engañé de la cintura para abajo. Imagínate. Oye, hoy día es el día de la frase, hay que anotar en tu programa. Mañana me ha hecho una ideográfica, en History Channel, mañana te programan. Pero es lo que a mí me llamó mucho la atención conversando con tu hijo, que debo decirte que te felicito porque es hermoso ser, tiene una energía muy linda tu hijo. Y veíamos la entrevista de ustedes dos, entonces yo le comentaba a él de que, qué loco, digo, estas dos mujeres tan guapas que se hayan sentido tan seducidas por Álvaro. Y él es un tipo encantador, porque yo, desde mi lado, yo voy a decir que Álvaro conmigo siempre fue un gran compañero. No, también, anduviste. No, no. ¿Cómo? No, 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 no. Andar con un gran compañero. Conmigo fue siempre un caballero, jamás me hicieron, no, nunca. Pero le digo, o sea, yo le digo, me imagino que debes estar como dolido. Y él, te juro que me dijo una frase que fue una lección. Me dijo, yo creo que mi padre es una gran persona, solo que eligió mal. Sus elecciones fueron las erradas. Quien pensaría que un niño de 17 años diría, ¡Ah, es un...! Y sin embargo me contestó eso y me quedé mirándolo y dije, qué loco, ¿no? Cómo alguien de 17 años sabe más que todos nosotros, de hecho. Qué grande su pensamiento. Sí. Conte. Yo tengo una pregunta, porque yo estuve con, Álvaro Salas, como se dio en la nota al principio, ¿También estuviste con él? En dos ocasiones, lo traté de revisar cuando estuve reporteando. Tranquila. En cualquier momento. Le pregunto a Tiro, Kenita, ¿estuviste con Álvaro? ¡Está tonto! ¡Estúpido! Aparece en la biografía de la Kenita. ¡Idiota! Pero en el capítulo 2, Álvaro Salas. Lo que me hacen decir. Un meme. Le van a hacer a mí. Y se fue el que hoy te pasa palabra. Le van a hacer una cosa. Por favor, lleguemos al punto en el que uno tiene que especificar que no se metió con Álvaro Salas. Intenté entrevistar a Álvaro Salas en dos ocasiones. Y él, bueno, no me habló, pero la segunda vez él se iba riendo. Tatiana, Soleá, ustedes lo conocen hace muchos años. Cuando vieron la nota, cuando vieron las imágenes de Álvaro Salas, ¿cómo creen que estaba él? Más allá de que no haya hablado. Porque él se iba riendo. En un minuto el auto empezó a chocar la barrera de estacionamiento. Empezó a chocarla para no bajar el vidrio. Y le pasó el ticket al hombre de atrás para no bajar el vidrio y no responder preguntas muy suaves de mi parte. Seguramente. Muy amorosas. Es una especialidad tuya, las preguntas suaves. Tatiana, ¿cómo la viste tú? Con lo caro que están los estacionamientos. Oye, carísimo me decimos ese estacionamiento. A mí me salió nueve luna. Me pareció un acto de justicia quizás botar esa barrera. Pero quiero saber cómo lo vieron, la imagen, porque de repente aún no es por sí sola. Obviamente que se veía incómodo y muchas veces que yo he visto que lo van entrevistando y me dicen ahí y empieza... Ese sistema nervioso total del que está conteniendo el sale de aquí para, para, para... Ay, yo me sé que está resfriado. No, no, no. Si él... Bueno, el señor psicólogo me puede decir. Cuando empieza... Es porque él tiene algo que decirte. Deja de huevearme pero lo está... Tragando. Para quedar bien. Pregunta a las dos mujeres presentes en el tiempo que ustedes tuvieron cada uno con... Cuidado para que se vio. ¿Qué coincide el tiempo? Digo. No, lo mejor... A lo mejor vos sos un poquito más confiada pero... Tati, vos. De repente no se te dio por revisarle el celular nunca. No había WhatsApp en el celular. No, pero no, pero WhatsApp no, pero existía el celular. Fran, los mensajes de texto... Sí, mensajes de texto... Pero somos siete llaves, claves y claves y claves. ¿El delincuente siempre va con el teléfono al baño? Sí. No es el caso de Julio, aclarémoslo que ahora está sin claves. Está borrando todos los mensajes. Yami la tiene razón. No me están escribiendo amigos de Álvaro. ¿Sí? ¿Están en el sal? No, no son. Yo no estoy escribiendo amigos de Álvaro. Yo no estoy escribiendo amigos de Álvaro. Tenía conversaciones extrañas por ejemplo... ¿Qué número era? ¡Ah! A ver, ¿cuál era? Yo no me sé el número de memoria. Ahí sí que no te voy a ir. ¿Con qué número terminaba? Ah, no, no. ¿Con qué número terminaba? Cuando uno llama a la pareja tenía el número aquí. El celular. Yo he puesto que Álvaro es súper templado porque... Porque... Tú le estás prestando el closet completo a Álvaro Sala. No, no, no. Estoy hablando que Álvaro Sala genera confianza. No, tú estás... ¿De quién? No, perdóname, pero es un tema de Álvaro... Esto es un tema privado de Álvaro Sala. Pero ¿y por qué no hemos hablado desde las 10 de la noche? No, 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 no. Anda a sabernos, vamos. No, no, no. Él es un personaje público. Es un personaje público y por lo tanto está dispuesto a toda la conversación a que todos los matinales hagan el tema porque no somos nosotros nomás los que hacemos el tema. No, tampoco. Entonces todo el mundo hace el tema y todo conversación. Lo que digo es que es un tema privado es un tema que tiene que arreglar con la sol y todo aquello. Entonces aquí nosotros no somos una corte de justicia. Somos un tribunal. Entonces no somos un tribunal. Entonces aquí eso nos viene. Entonces lo que yo quería constatar es que Álvaro como Yamira lo acaba de constatar es súper como una persona súper tranquila. Cuando tú trabajas con él es súper Mateo. Imagínate la verdad que fuera a ser ordenado. Es como agotado. Se ve hasta introvertido. Que nieta tú trabajaste con él también. Sí, yo trabajé con él en Vértigo. Vértigo. Sí, y también tenía así como la mejor idea Alvarito. Siempre fue como buen compañero de trabajo. ¿Nunca se te tiró? ¿Introvertido y estudioso? ¿Te desayunaste cuando supiste lo de Tatiana? Bueno, lo supe hace muchos años cuando salió y ahora lo de Soledad. También, pero ¿sabes qué? Me gustaría preguntarle a ustedes dos porque igual es como fuerte en el fondo también es como borbolso ver las dos juntas porque es cierto. ¿No es cierto? ¿Qué pueden sacar así como conclusión? Me gustaría escuchar a ambas si es que se puede. De esto. ¿Ha sido una sanación por ejemplo en tu caso Tatiana? ¿Sientes que había cosas que tenías que decir y que desahogaste hoy por ejemplo? Yo creo que es lo que empecé diciendo discúlpame pero ahora estoy pensando en mí. Y yo creo que cuando tú dices la verdad tú quedas ya, ya. Porque uno siempre tiene ese temor y si alguien te vio y si alguien supo esto y después se sabe y sigue el caúin ah, ya mejor lo digo. Porque ya no tengo nada que perder porque ya estoy a miles de kilómetros lejos ya mi corazón está ocupado por otro hombre maravilloso entonces yo digo tú más encima hasta el último tiempo me dijiste no, no, no negando algo que a mí me interesa si me hubiese dicho si es mi hijo yo estuve con ella si fue una relación a mí a esta altura ya no me daba nada si no es para yo saber y no estar dando balos de tiempo. Y si estamos diciendo la verdad ahora ¿de quién se ponía celosa la raza? De ti. No, ya. ¿De quién se ponía celosa? ¿De quién se ponía celosa? ¿De quién se ponía celosa? Por fin. No, no se nos va a contar. No se nos va a contar. ¿Por qué se van a sacar al resto de los humoristas de la fecha? ¿Humoristas no? De la época de vos. Me imagino yo que debe ser como difícil las felicito ambas porque habla de una madurez del hecho que ya se está obviamente superando por lo menos la parte pareja independiente. Esto lo que dices tú Kenita porque yo estuve contigo al principio del programa. Sí, claro. Después te fui a buscar a los camarones y estabas muy nerviosa. Muy como enojada. Yo te dije pero en buena de verdad quieres entrar. ¿Qué sacas tú en limpio de esta conversación? ¿Tú también te vas más tranquila? Sí, me voy más tranquila porque siempre es bueno aclarar los puntos y es bueno enfrentarse cuando ha habido una relación entre comillas que lo que nos une a nosotros es haber estado tal vez con el mismo hombre. Es un caso distinto porque yo tengo un hijo de él, ¿ya? Pero siempre es importante no la confrontación sino que aclarar puntos para tener una tranquilidad también. Cerrar ciclos. Bueno, yo no puedo cerrar ciclos porque tengo que voy a adaptar de por vía legal porque es el papá de mi hijo, claro. Es muy distinto, efectivamente. ¿Cuándo se va a saber la muestra definitiva del ADN? ¿Cuándo se va? ¿Lunes o martes? De esta próxima semana. ¿Existe legalmente? Ah, sí. Tengo que trasnochear mirándolo. ¿Hay la posibilidad de que él pida otra contramuestra? No, no. Lo que yo entiendo es que no, lo que yo entiendo es que no, pero si el juez de alguna manera, por ejemplo, si salió en uno positivo el servicio médico legal y este saliera negativo que uno nunca sabe lo que puede ocurrir, ahí me imagino que es el juez quien dice finalmente que se realice una tercera contramuestra. O también puede decir que el servicio médico legal prioriza. Bueno, teniendo estos datos claro, yo sé de quién se ponía cenoso. Yo también. Yo sé de quién se ponía cenoso a Álvaro Salas y es del ambiente del... Míralo. Lo tengo que decir. Ah, eso me apunto me enfocaron. ¿Te lo digas? Sí, lo digas. Es del ambiente... Vamos a hacer un corte y a la vuelta lo digo. Vamos a hacer un corte y a la vuelta lo digo. No prometas cosas que después no cumple, Julio, que no seas Álvaro Salas. No, no. Tengo un chiste corto. Sí, un error bastante largo también.